¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? En este vídeo vamos a ver cómo podemos utilizar un interruptor para controlar el giro de un motor de corriente continua ¿Giro horario o antihorario? ¡Comenzamos! Como siempre vamos a verlo con un ejemplo práctico con los materiales que tenemos sobre la mesa Vamos a utilizar este motor de corriente continua 12 voltios de corriente continua que es el motor de un Elevalunas eléctrico de un automóvil Aquí tenemos el motor y luego aquí lo que tenemos es un mecanismo reductor que ya vimos también en otros vídeos que está compuesto por un tornillo sin fin y una corona de manera que consigue reducir la velocidad de giro del motor pero aumenta la fuerza, el par de fuerza que tiene en el eje Las conexiones eléctricas las tiene aquí veis ahí los dos pines de conexión y este motor consume entre 4 y 5 amperios en corriente continua Ahora veremos cómo funciona y hemos puesto aquí un trocito de cinta aislante roja para ver el sentido horario o antihorario Para alimentar el motor vamos a utilizar una fuente de corriente continua que nos va a entregar 12 voltios y una corriente hasta 9 amperios En otros vídeos ya hemos visto cómo podemos cambiar el sentido de giro de un motor eléctrico de corriente continua Para ello lo podemos ver mediante un ejemplo conectando estos cables de prueba con pinza de cocodrilo aquí en los pines del motor como estáis viendo sin que hagan cortocircuito veis ahí está conectado uno y aquí conecto el otro la otra pinza de manera que no se tocan y hacen buen contacto eléctrico Si nosotros queremos cambiar el giro de un motor es tan sencillo como cambiar la polaridad el positivo o negativo de los burners de conexión fijaos Si yo lo conecto de esta manera lo primero que vemos es que el consumo primero llega hasta 4 amperios y medio aproximadamente fijaos en el amperímetro y luego baja a 3.5 o 3.60 y en este caso el giro del motor es en el sentido horario Gracias al mecanismo reductor tornillo sin fin corona podemos ver el giro fácilmente Si yo ahora invierto la polaridad es decir tan sencillo como cambiar el positivo lo pongo en el negativo y el negativo lo pongo en el positivo vamos a ver que el sentido ahora es antihorario es decir si yo lo conecto así positivo con positivo negativo con negativo el sentido es horario y si lo conecto al revés el sentido es antihorario por lo tanto sabemos como cambiar el sentido de giro de un motor cambiando la polaridad pero el problema sería como intercalar un interruptor o pulsador como estos que tengo aquí para que al presionar en un sentido gire en el sentido horario y al presionar en el otro contacto gire en el sentido antihorario para ello tenemos que utilizar un interruptor de este tipo vais a ver que tiene dos posiciones en este caso es un pulsador como estáis viendo aquí tengo el interruptor un poco más pequeño y tenemos una posición aquí la otra y en el medio sería la tercera posición que sería apagado ahí tenemos un contacto apagado y ahí el otro y aquí exactamente igual cuando está en la posición central está apagado y si pulsamos aquí cerramos el contacto superior y si pulsamos aquí abajo cerramos el contacto inferior estos interruptores por la parte de atrás tienen seis pines de conexión como estáis viendo los tenéis en diferentes tamaños pero vienen especificados por la corriente que soportan y la tensión para la cual están diseñados si nos fijamos aquí en el lateral vamos a ver que vienen especificados como veis aquí para 16 amperios para una tensión de 250 voltios en corriente alterna o 20 amperios para 125 voltios en corriente alterna lo podéis utilizar exactamente igual para un circuito de corriente alterna como especifica aquí tanto como para un circuito de corriente continua lo importante es que no sobrepaséis estos valores límite de intensidad de corriente en este caso nuestro motor consume 4 amperios 5 como máximo en momentos puntuales por lo tanto este interruptor o mejor dicho este pulsador podría valer para la instalación y control de nuestro motor y aquí este otro que es más pequeño lo tenemos especificado aquí veis 6 amperios para 250 voltios en corriente alterna o 10 amperios para 125 voltios en corriente alterna en nuestro caso nuestro motor como hemos dicho consume en el momento del arranque que es cuando más consume 4 amperios y medio 5 amperios por lo tanto este interruptor pequeño también nos podría servir para el control de nuestro motor hemos visto sus características eléctricas y ahora vamos a ver la conexión eléctrica hemos dicho que tenía 3 posiciones la intermedia sería apagado aquí tenemos una y aquí la otra fijaos tiene 6 pines de conexión como hemos dicho los contactos centrales es donde vamos a introducir la corriente positiva y negativa y luego tan sencillo como si nosotros presionamos hacia arriba el interruptor lo que cierra es este contacto con este y este con este y si presionamos el contacto inferior es decir este lo que hace es cierra este contacto con este y este con este este con este y este con este por lo tanto a los centrales los vamos a denominar el contacto común por donde vamos a introducir la energía la corriente eléctrica positivo y negativo o viceversa y por arriba y por abajo vamos a tener las salidas hacia el motor bien otra característica de estos interruptores es que ya vienen preparados para hacer conexiones con conectores faston que son los que voy a utilizar en este ejemplo y que ya hemos visto también específicamente en otros vídeos que os dejo en la descripción por si queréis verlos fijaos son cuchillas como veis pines de conexión y este es el conector faston en este caso tiene aquí otra cuchilla para poder hacer otra conexión la conexión eléctrica sería tan sencilla como esto fijaos ya vienen preparados para este tipo de conexiones lo único que nos quedaría es cubrir este terminal faston con un elemento aislante como este veis este es un cable que utilizo para montajes de prueba y por lo tanto no lleva el protector pero lo ideal sería haber colocado en el cable primero este protector de plástico y una vez hecha la unión eléctrica colocarlo aquí cubriendo la unión para evitar posibles contactos bien y como es un cable de prueba como veis pues aquí tiene otra cuchilla para poder hacer otra conexión rápida con otro conector faston veis de manera que podemos ir ampliando aquí las conexiones eléctricas de una manera muy sencilla vamos con la conexión sería tan sencilla como veis aquí los dos cables con los que vamos a alimentar el montaje conectamos aquí el positivo aquí el negativo con cuidado de no tocar los contactos para no hacer un cortocircuito y nos vamos a los contactos centrales y voy a conectar por ejemplo aquí el negativo y en el otro el positivo veis y desde aquí desde los contactos centrales vamos a repartir la corriente a los pines de abajo o los pines de arriba de manera que para conectar el motor voy a utilizar estos cables con clip de cocodrilo vamos a hacer este montaje aquí positivo y aquí negativo luego si queréis que en una determinada posición del interruptor gire en un sentido pues tendríais que comprobarlo y si no cambiar la conexión y ahora yo conecto por ejemplo aquí el negativo del motor y aquí el positivo del motor y ahora cuando yo presiono el pulsador veis que se cierra el circuito y se pone en marcha el motor presiono en la parte de arriba y se cierran los contactos del medio centrales con los de abajo fijaos bien ¿cómo consigo yo ahora cambiar la polaridad del motor con nuestro interruptor pues haciendo aquí un puente con los de arriba fijaos pero cambiando la polaridad por ejemplo yo conecto aquí el negativo pero yo el negativo quiero que ahora entre por el positivo del motor entonces cruzo el cable y lo conecto aquí abajo de manera que ahora cuando yo presione el pulsador hacia abajo el negativo me va a entrar por el positivo que va al motor y va a cambiar el sentido de giro exactamente igual con el positivo si yo el positivo lo conecto aquí pero hago la conexión cruzada hacia el de abajo el negativo yo lo que tengo ahora es que cuando utilizo el contacto superior estoy cambiando la polaridad en los bornes del motor fijaos si yo presiono el contacto superior sentido contrario a las agujas del reloj y si yo presiono el contacto inferior sentido horario por lo tanto ya tenemos perfectamente instalado este interruptor en este caso un pulsador para el control de giro del motor de hecho este sería el mecanismo que lleva el elevalunas eléctrico de nuestro coche este motor es de elevalunas eléctrico y tiene un botón similar en la puerta de manera que cuando yo presiono la flecha superior lo que hace es subir la luna la ventanilla el cristal del coche y cuando presiono el contacto inferior lo que hace es bajarla y lo hace cambiando el sentido de giro del motor con este interruptor sería exactamente igual pero en la posición 1 permanecería girando en el sentido horario o antihorario dependiendo de como hagáis las conexiones y en la posición 2 giraría en el sentido contrario pero no tendríamos que estar pulsando constantemente como en este caso para mantener el motor en marcha bueno amigos y esto es todo como siempre espero que os haya gustado es un vídeo especialmente dedicado para todos los estudiantes que están desarrollando sus proyectos tecnológicos y que necesitan pues este tipo de interruptores para sus montajes nos vemos en un próximo vídeo un saludo un saludo y un saludo y un saludo y un saludo